Música Y muchitas y muchitos bienvenidos una vez más a mi canal Si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que no se pierda ningún tutorial También les invito a activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esta manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un video El día de hoy voy a estar haciéndoles otro maquillaje árabe así que espero que sea de su agrado Así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este video Así que hoy voy a estar utilizando la paleta de Colourpop Tienen código de descuento en Colourpop chicas y el indirecto de su tienda se los voy a estar dejando en la cajita de información Así que voy a estar utilizando esta hermosa paleta super bella Y voy a estar tomando el tono, bueno yo creo que este tono de aquí me ha morado claro Ok niñas bueno y ese tono lo vamos a estar aplicando con una brochita pequeñita La más pequeñita que ustedes tengan Y vamonos a estar poniéndolo aquí a toquecitos Vean de poco a poco Hasta más o menos Más o menos ahí ok No tiene que ser tan esto pues tan largo así como en los otros maquillajes Solamente es la parte de aquí Como más o menos en mi esquina digamos En la esquinita del ojo Y en la zona ya de aquí le quitan el exceso de la brochita y lo van difuminando Y ya quedaría pues así ya el terminado Ahora niñas voy a estar utilizando este tono morado oscuro Y ese tono morado oscuro lo vamos a estar colocando bien aquí Como bien cerca a lo que pusimos pues el moradito clarito En el medio mejor Digamos en el medio Eso hará pues que de profundidad nuestro ojo Más o menos hasta ahí ok Y pues ahí ya lo dejamos Voy a arreglar aquí Listo Ahora van a venir con una brocha que esté limpia Estas que son de difuminar Estoy utilizando la dedo color la... bueno no tiene número Pero es la colección de jirafas Y ahora vámonos a difuminar aquí ok Que esto no puede quedar marcado la parte de aquí del final Así Le pueden pasar también una esponjita por aquí Ok chicas ya regresamos Ok niñas entonces aquí vamos a estar difuminando Toda esta zona de aquí Bien suavecito Todo muy bien para que se difumine Y se mire súper bonito Listo Bueno más o menos así Ok ahora lo que vamos a hacer es el corte niñas El corte para que nos... Se vea más marcado y más bonito Ok niñas ya cogí un cotonete húmedo con desmaquillante Y ahora vámonos a estar limpiando aquí Más o menos Más o menos Ok Más o menos así Y lo limpiamos un poquitín Ok bueno Ahí ya quedaría este Este aquí pues no sale más o menos Pero bueno Ahí te lo arreglo Ok chicas ya medio que lo arregla y la cosa Ok entonces ahora voy a estar utilizando el corrector de Cezanne Este de aquí Que es el número 01 Y vámonos a estar colocando una gotita En la parte de aquí para poder Esto... Hacer el corte Súper bonito Ay chicas este mes se me pasó súper rápido Súper súper rápido Ok mañana ya es la ceremonia de Johan Que entra primaria Estoy con los nervios Ya que yo voy a ir sola con él Y pues me da nervios Ok Bueno entonces más o menos así niñas Poquito a poquito Tengan paciencia Al momento que ustedes van a hacer pues aquí Pues para que no se vayan a desviar Ok Más o menos así Ok chiquitas Pues Más o menos Así Luego distribuyen súper bien lo que es el corrector Pues para que no tenga sus manchas ahí Niñas ahora voy a estar utilizando la paleta esta de color pop Y voy a estar utilizando el color blanco Como pueden ver aquí No este de aquí Este blanco Y vamos a estar colocándolo aquí En toda la zona donde hemos limpiado el corrector Ahí Vamos a colocarlo Más o menos hasta aquí Ok No tan por allá Porque ahí se va a ver como que muy blanco En esta zona y no queremos Así que se mantienen más o menos en la mitad Ok Bueno Entonces una vez ya de haber hecho esto La brocha tiene que ser plana Como pueden ver aquí Plana Un poco gordita y peludita Pero no tanto Voy a estar utilizando ahora este iluminador De focayure chicas El número 01 Que es el diamo Que es súper brillosito Y vamos a estar agarrando con una brochita pequeña En la esquina Ok Así Más o menos Para que en esa zona se vea un poco Pues brillantita Y se vea bonita Y se vea bonita Voy a venir con esta paletita de Colourpop Que es de la colección de Hello Kitty Y voy a estar utilizando este color de aquí Que llega a ser un color ni rosa ni morado Pero es bajito Y ese tono lo vamos a ir colocando En toda esta zona Más se centran Pues en toda la zona De De abajo de su cuenca Ok Así más o menos Le van dando Unas Poquitas Difuminadas No puede ser un rosa O un morado Súper fuerte Niñas Tiene que ser uno En color bajito Un tono pastel Lo que ustedes tengan en su colección Pero un tono fuerte no Ya que en esta zona Destacamos Lo que es el tono fuerte Ok Y bueno Listo Pues ahí como pueden ver Ya nos va quedando Ahora nos falta El delineado perrón Que no puede faltarnos Que ese también va a ser El detalle del maquillaje Entonces ahí ya Lo voy a dejar yo Entonces Ahora vamos a hacernos El delineado Como una Un delineador Con punta Súper fina Entonces ahora vamos a estar Haciendo nuestro delineado Aquí Más o menos así Qué les digo Difíciles Están súper Súper difíciles Más o menos le da una Vuelta Ahí A la madre Ok Niñas Más o menos así Y luego De eso Vámonos a estar Haciendo Aquí Una línea Más o menos Así Ok Voy a ver Si están del mismo Grosor Ok Pues así Bueno Y ya lo Voy a pintar Aquí Y ahora lo difícil Es que vamos a hacer Lo resto Lo resto Con sombra Ok Niñas Bueno Entonces aquí Voy a estar haciendo Solamente Una pequeña salida Como pueden ver ahí De esa manera Lo difuminan bien Ponen Así Con la sombra Negra Ok Bueno Entonces Ahora van a estar Cogiendo una brochita Así de pequeña Tiene que ser pequeña No puede ser grande Ok Y nos vamos a poner A difuminar Ok De ahí Sacando lo que ya hemos puesto Aquí en lo que es La sombra negra Pues vamos a venir Y vamos a estar sacándolo Poquito a poquito Pues de esta manera No importa si se queda así Más o menos el color Ya después Lo vamos a Arreglar La cosa es Tratar pues de difuminar Y que quede Un difuminado Pues bonito Y ya después Vemos qué pasa Qué pasa Ok Y ahí lo van difuminando Poquito a poquito Todo súper bien Hasta más o menos Aquí Ok Bueno Y ahí ya Como le quitamos Ya lo suficientemente El color Negro Que traíamos Aquí Entonces Ahora vamos a poner Más negro Entonces Voy a venir Con esta brochita Y voy a tratar De poner Un poco más De negro Más o menos Hasta ahí Ahora limpian Su brocha Y vámonos Estar difuminando Hacia arriba Ahora Bueno Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás La verdad Es que Estoy Sudando frío Con ese bebé O sea Todo súper fácil Pero Uy La parte Del delineado Pues Está difícil Ok Como pueden ver Aquí Pues Ya estamos Más o menos Con lo que es El Difuminado Creo yo Y ahora voy a venir Con la brochita Esta que estábamos Aplicando La sombra Aquí Esa media moradita Entre rosa Pastel Y bueno Vamos a difuminar Un poquito Por aquí Ok De esta paleta Utilice el negro Ahora voy a estar Utilizando Este marrón Oscuro De aquí Ok Y ese Lo vamos a estar Colocando Justamente Al final Como para Rellenar Fíjense En su Ojo De al lado Como está Más o menos Así Entonces Ahora quitan El exceso Del marrón Y ahora sí Se ponen A difuminar Mejor Por aquí Uy Bueno entonces Ahora ya Que hemos terminado Más o menos La difuminación Este Vámonos a limpiar Aquí Ok En la parte de aquí O sea Pueden ponerse Antes Una cinta adhesiva Pero Pues como gusten Yo lo hago Así Y al último Porque ahí puedo Checar bien El tamaño Que quiero O si me faltó O ya bueno Ya lo arreglo No como cuando Lo pongo El tape Pues si fallo O algo No me gusta Después ya no puedo Arreglarlo Porque se ve Super Marcadísimo Y pues ya No se puede Y ya lo tengo Que dejar así Aquí Bueno Quedó bien No quedó tan mal Quedó Súper Pero Ustedes Díganme Que les parece Si les gustó Si lo recrearían O no lo recrearían Ok Bueno Ahora sí Nos falta hacer Lo demás Del rostro Así que bueno Niñas Así quedaría Pues nuestro maquillaje Espero que si les haya gustado Me hice el delineado Aquí La verdad Ya saben que eso No lo hago en cámara Porque se me hace Muy complicado Voy a estar utilizando El hidratante de color pop Para hidratar mi rostro Porque pues Para que no se ponga reseco Ni nada Por el estilo Ok Ahí no sale la gota Ok Ahí dos gotitas Y nos vemos A difuminarlo Super bien En todo el rostro Y ustedes Que dicen Chicas Si les gustó el look Como lo vieron Difícil Pues fácil Más o menos Como creen Pues la verdad A mí se me complicó Un poquín Pero Pero sí queda Pues ha quedado Súper bonito Aunque sí Se complicó Un poquito Ahora voy a estar Utilizando Este primer De Otsuo Niñas Bueno Ya ahí lo dejamos Entonces Puesto el primer Ahora vamos a utilizar Las paces Voy a estar Utilizando La base De color pop En el tono 07 Ok Que es un tono Amarillo Y voy a estar Colocándolo Por aquí Y nos vamos a estar Difuminando Todo super bien Ahora voy a estar Utilizando El corrector De Otsuo Este de aquí Y es el número 45 Y este tono Lo voy a estar Colocando Justamente aquí A los lados De la nariz Y en el centro Un poquito Listo Bueno En esas zonas De ahí chicas Espíricas Ahora Vamos a pasar Con la esponjita A difuminar Todo Super bien Super 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 Bien Niñas Bueno Entonces ahora Vamos a colocarnos Lo que es El polvo Para Sellar Todo Esto Deje un poco De polvo A la luz De su nariz Ok Listo Ahora vamos a hacer La parte De abajo Utilice este polvo De color pop Niñas El que es Translúcido Niñas Me delineé La línea Del agua Bueno Blanco no es Es un tono Amarillo Clarito Este aquí Que es de color pop Super bueno Ay niñas En la parte de aquí Vamos a delinearnos Este negro La verdad es que Estaba delineándolo Y demonios No había aprendido Este No había puesto el play Caray Así que bueno Solamente es una línea Recta Como pueden ver Ahí Así No es No es nada Difícil La verdad Solamente Cojan Pues puede ser Una brochita Súper pequeñita Como esta Que es De los glitter Pero pues Lo utilizo Para poner la sombra Negra A dirección Que yo quiera Y bueno Pues ya Quedaría Más o más Así los ojos Ok niñas Ahora voy a estar Utilizando Este tono De aquí Y con una brochita Súper pequeñita Vamos a estar Difuminándolo Aquí abajito De lo que es El negro La línea negra Que hicimos Es como para que Tenga como Pues un difuminado Ahí Aparte del Negro Para que se vea Bonito Ok niñas Ya me hice Lo que es el contorno Ahora vamos a ponernos Pues el rubor Niñas Voy a estar utilizando Este de color pop El palatial Es un tono Medio naranjita Me quiere dar La alergia Niñas Sonrían un poquito Y se lo van colocando De a poquito En sus cachetitos Listo Estaba utilizando Este iluminador De aquí Ahí pueden ver Su nombre Aquí niñas Vamos a ponernos Un poquitín No sé No sé Que lentes De contacto Me voy a poner No sé Si ponerme Celestes O verde ¿Cuál quedaría Niñas? Yo creo Que un O un marroncito Ah yo creo Que un marroncito Va a ser Un marroncito Bien clarito Sí Yo creo Que sí Luego un poquito Arriba En los labios Y por aquí Vamos a estar colocando También un poquitín Lo que es En la puntita De nuestra nariz Así Y en el medio Ok Bueno Eso sería Todo Voy a estar utilizando Este de Yacy Niñas Que es el número 02 Ok El número 02 Ok niñas Ya me lo puse La verdad es que Está bien complicado Ponerse Es que quería poner Justamente las ojuelitas Y estaba buscando Para ponerla Así en filita Las ojuelitas Como pueden ver ahí Y bueno Eso es opcional Ok niñas Ahora voy a estar utilizando Las pestañas de Beauty Kimochi Esta es de aquí Ok ¿Dónde está? Ahí está su caja Esta es de aquí Niñas Las pestañas Las cambié Por las de Yacy Esta es de aquí Utilicé Las de aquí Niñas Estas de aquí Creo que estas de aquí Eran un poquito más grandes Y como que se miran Pues más bonito Las otras eran un poquito Más pequeñas Y bueno Pues no quería utilizarlas Yo voy a tampoco Y bueno pues Yo creo que con estas Queda perfecto Ya que es Así como bien Tupillitas Niñas Bueno Para el maquillaje de hoy Yo siento que Este labial Es un color Rosita Palo Más o menos Es este de aquí Y bueno Yo siento que con este Queda súper bonito Ustedes pueden poner El labial que ustedes gusten Yo voy a poner Un poquito de gloss Encima de este El labial Ok Este de aquí Es de la marca Ay como se llama Nice Face Y es del número 02 Ok Entonces voy a estar colocando Un hockitín de brillo En los labios Ok Ya es opcional el brillo Si ustedes gustan Pues se lo ponen Si no les gusta Pues lo dejan Con un labial mate Así que bueno Mis kimuchitas Kimuchitos Espero que este maquillaje Pues haya sido de su agrado A mí me súper encantó Hacer este look Es súper diferente Y bueno Pues la verdad es que Queda súper lindo A mí me súper encantó Espero que a ustedes también No olviden dejarme Su me gusta Compartan este video Si les gustó Este maquillaje También pueden activar Su campanita Que se encuentra aquí abajito Para el próximo video Y así ustedes No se lo pierdan Muchísimas gracias Por verme hasta este punto Chicas y chicos Y bueno pues conmigo Ya nos vemos Hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete!